Hey buenas que tal, bienvenido en nuestro video de Mospit Simulator Donde en este capitulo vamos a hacer una cosita que no sabia que existia en este juego Y es que hay un modo historia Asi que vamos a hacer en este capitulo el modo historia Que seguramente esta en ingles y no va a entender una mierda Vamos a hacer este, vale, vamos a hacer el modo historia A ver que nos cuenta, seguramente era una chorrota Mira mi dedico ahí, ahí por medio Vamos a hacer el modo historia Coño que tengo unas palomicas y todo Que no paran de salir Eso, 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 wiki present Tengo que moverme Oh dios, que se lo han atraspellao Hostia, que cojones Oh no, no me queda, tío ¿Qué es esto? Ok Jajajaja ¿Qué? Jajajaja Jajajaja ¿Qué dices? El accidente, 20 años hace Grab the kill ¿Hay alguien aquí detras? Hay un tío ahí tumbado, pero no escucha a nadie Hubo un accidente con un niño El accidente remastered El accidente remastered ¿Qué coño? Me ponen varios puntos, tío Mira la peña como baila ¿Qué es esto? Lo... Qué animal, chaval Qué bueno Esto es la intro Joder, loco Mira cómo salta Madre mía, loco Ya en el autobús Joder Sí, se han desvestido Ah, se están convirtiendo a todos en claro Esto es la epidemia ¿Por qué estoy tan bajo? ¿Por qué me has puesto tan bajo, loco? ¿Qué tengo que hacer? Que no He tratado por culo, hombre Vale, tengo que ayudarle Y luego de hacer exactamente lo que hizo Algo así Pero es que estoy en el puto suelo Construye cualquier cosa Hombre, tenemos ruedas Vamos a poner aquí con las ruedecitas Vale, no sé si hay otra rueda por aquí Porque solo tengo tres Sí, hay más, vale Ok, so You're supposed to build a vehicle Out of No No ¿Pero por qué me va a ir? No la siento Esto es la pala Para girar Todo para frenar Ahí Y dice que sí ¿Qué coño de aquí, hostia? Ay Ok, so You lost all the things I gave you But that's ok I'm just gonna give you this thing That can get you out of here Sí, mejor esto, la verdad Y quedo con esto What? Eh, eres un enano ¿Por qué eres tan pequeño tú? Y que malvada a veces en el juego, tío ¿Por qué soy tan pequeño? Aquí estoy ¿Qué coño? Son pequeñitos Quédate, hombre Qué mal Vente conmigo Mira, sí tengo un amiguito Hola ¿Todo bien? ¿Qué coño? Uy Hola Mira el coagulete Señor Váyase a todos de su casa Mira, hostia Un copaciente y todo What? Taxi ¿Por qué ponen taxi? Esa pelotita Hola Quédate aquí, hombre Que va aquí encima Mira eso se ve con el carrito Se me ha de comprar Qué cracks Mira, mira lo Qué poderío tiene ¿Y ese? What? Mira el autobús Uy Bumba ¿Y ese coche? Y siguen saltando Antivacunas ¿Está bien, colegas? ¿Qué tal aquí, hombre? Tu casa What? Qué pedazo de historia, chaval Es como No sé qué pasa Lo veo todo como muy pequeño ¿Una ballena? ¿Un barco? ¿Qué? Está que atascado ¿Y la ballena? No me jodas Uf ¿Qué es esto, tío? Ese tiene un poco de chapa ¿Están volando todos ahora? ¿Qué coño pasa? Son pájaros Ese con la boca abierta Ala, uno que tiene la... Madre mía Yo sigo aquí con el patinete ¡Pfff! ¡Tira para allá! LOL ¿Dónde lo he enviado, por cierto? No se ha ido para allá ¡Coño! ¿Qué? ¡Ay! No he podido hacer nada Sigo siendo pequeño Hay uno que se ha ido bailando con un tío Vale, que va el laboratorio No se puede perder Y para llegar ahí Necesitamos usar el teleport Así que ahora Voy a enseñarte ¿Cómo teleportar? Ok, así que lo sé Pero soy pequeñísimo Así que lo sé Ya me lo he dicho antes ¡Vamos para allá! Ok Mira el lobo El oso como intenta cargarse al tío Pero aquí hay un tren Bastante Pobrecillo ¿Ves ese tren? Ahora vamos a intentar Teleportar sobre Para el otro lado Que sí, hombre Que sí A ver Tere, señor Tome Ahí lo tienes Cometelo ¡Vámonos! ¿Qué dices, tío? ¿Por qué lleva ese En la cabeza? Eso No entender Ahora entiendo menos ¿Qué? ¿Por qué hay grandes Y pequeños? O sea, ¿esos son niños? Entiendo Niños rebeldes Porque se están llevando un barco Y además se están haciendo Destrozando mobiliario Putruano Y es que ahí No sé qué pasa, tío Aquí ¿Y este por qué lleva? No entiendo nada ¿Estas rocas? Yo ya sé que tengo que ¡Guau! ¿Por qué tengo palomitas? Y súper pequeñas Soy un enano Tiene como Mira, vamos Hacemos así O por aquí Y yo que sé Ya está, ¿no? Ok Ya me ha dado la vuelta ¿Y está aquí yo, Daya? ¿Qué se mueve? Eso es muy sencillo, ¿verdad? ¿Asteroides? ¿Ha dicho que estos son asteroides? ¿Los asteroides son los que han hecho Que la gente se convierta en gilipollas? Y esto explota Corrosivo A ver qué dice ¿Puedo escalar? O es saltando ahí Ah, ¿qué? ¿Me puedo arrastrar? ¿What? No lo sabía yo No voy a dejar que escalar eso, tío ¿Ya puedo moverme? Sí Es la ballena Ok, so There's a giant whale Looking our way Into the vice building So The way we can get rid of it Is we are going to attach A bunch of missiles to it And send it out Flying back to the ocean But first you need to learn How to use missiles Misiles, misiles Escucha misiles, eso es bueno Vale, para activarlo se usa esto So Put the two of them together And press the button To launch it into the outer space So I'm going to give you Some more missiles And more activator boxes So you can have some fun And get this guy out of our way Vale, me dice que envíe ese A marcha Adiós, se me ha ido Perfecto Vale, no sé ya ¿Por qué soy tan enano? Me raya mucho esto Vamos a hacer así Y a ver Y le hacemos un buen viaje Ahí Claro que sí Ahora cogemos un botón Vamos para allá Se supone que hay que apartar a este, ¿no? Uy, qué mal va aquí Por Dios Me ha encajado Y el botón No, no te voy a hacer el botón El botón es mío El botón es mío A ver A ver Ven aquí Cago en la hostia ¿Dónde están los misiles? Quita Pues te activo esto Adiós Que sí, que se va, sí Ya podemos entrar ahí Bien, estás dentro Ahora veis al final Y llamas al elevador Ok Joder ¿Cómo quieres que...? Arr, arr A ver Ok, ahora llamas al elevador Y esperas que el que viene El elevador se rompe So it will stop On every single floor ¿Te ha dicho de que La ascensión está rota Y se para en cada En cada En cada planta? A ver Giramos Vamos para arriba Hasta luego, los locos Que son Es súper pequeño Me siento como pequeñísimo Tío Ok, así que Bueno, esta es el primer Ploo Y el lugar Que se debe ir Es en el primer Ploo Pero creo que Probablemente vas a destruir todo en esta sala antes de seguir adelante. Así que, por favor. Pues, por la leche. ¡Hostia! ¿Qué dices? No, tío. ¿Cómo he bajado? Otra vez al ascensor, loco. ¿No puedo entrar? Sí, ¿y qué puedo entrar? ¿Y no puedo tirar ya para arriba? ¡A loco, bricado! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Me estoy diciendo que no me ha subido, en serio. Me toca subir a mí. Cago en todo lo que se menea. ¡Ah! 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 ¡What?! ¡Eh! ¡Ah! 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 Vale. Este es el piso, ¿no? Sí. Vale, estoy en el piso. Pues, ya, vamos a... Me pongo aquí... ...y... nos vamos. ¡Yo me agarro! Vale, ahora sí que estoy subiendo. está pasados abogado hostia margentuza pero que también lo sí está la que talla leñe ya para allá pesado a la vuela tú no voy de aquí voy de aquí quiero irme arriba hombre me cojo aquí y subo un poquito me agarro para que no me decir ahí estamos ahí dos para abajo las agilitas que he hecho yo es y tomó bonito y si mira qué bien venga más tío no puedes estoy aquí otra vez y aquí pone un botón o algo te tengo que romper algo en serio tu casa tú te vienes conmigo este conmigo aquí nos vamos venga colega baila baila está aquí es súper pequeñico me alo me voy a dejar los auriculares que guay me lo puedo poner inolámbricos por aquí escucho pero no lo o lo o tú vete conmigo que molas que el veneno este cabezón míralo qué dices loco son como bebés ahora está miedo madre mía tú vente conmigo que hemos molado tú vas a ser mi mascota este mientras mascota mi mascota vámonos vamos a subir un poco mira cómo mola el bicho míralo tiene barro ahí no 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 tú Tío, quiero irse de aquí, a ver Ok, saléis dos, dejadme pa' Vamos pa' arriba ¿Puedo girar ahorita? Qué bueno, tío ¿Por qué tengo dos? No, no, no A ver, dejo esto aquí Sí, lo puedo dejar ahí ¿Dónde me lo puedo poner? Ven aquí Esto volará Yo lo dudo, la verdad Yo lo dudo Hostia, la antena no la puedo poner Vamos pa' arriba Que estoy súper bajo Ah, estamos viendo Mira, 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 mira Qué control, qué control, madre mía Joder, funciona de puta Madre Ah, coño, que estoy aquí ¡Lol! Una gallina gigante Mira el pájaro Mira el barco por ahí, qué es esto, tío Qué coño Un caracol gigante ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa aquí? Eh, que hay pollos y pollos Esto es muy bueno, eh Esto es muy bueno, eh Entonces, ¿puedes mostrarme con tus dedos ¿Cuánto es 2 x 2? Ok, ahora creo que sé qué es lo que pasa Ok, genial, lo hicimos fuera de la ciudad 24 minutos y llegaremos a la destinación 20 minutos después 20 minutos después ¡Perfecto! 20 minutos después ¡Perfecto! Un cohete ¿No va a pasarle fácil o qué es esto, tío? Hay un tiburón ahí arriba Hay peña Ok, tenemos que entrar dentro de esa cosa Y estoy en él Así que no te preocupes Y estén conmigo Ok Ok ¿Qué? ¿Vamos a aterrizar ahí? Ok, parece que no nos llegamos ahí Pero tengo una buena idea, me confía Uy, tiene una buena idea, ya verás, ya ¿Dónde vamos a a aterrizar? ¡Weeeeee! ¿Qué? ¡Veo! ¡Veo! ¿Qué qué? ¿Qué? No, tío ¿En serio? ¿Qué es esta mierda? Esto es el cótero Tengo que arreglarnos a que el motor ¿Por qué? Las manos se me están alejando, tío Esas manos las tengo súper lejos y no sé por qué Las tengo súper lejos, tío Se ha bugeado Esto lo hay que separar Vale 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 ¿De dónde vaya? ¿Qué? Que mi mano cada vez está más lejos ¿Por qué mi mano se está más lejos? Mira mi mano, chaval Bueno, voy con esto, tío Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo ¡Hostia! He hecho que vuelva, ¿no? Aquí Vale No tengo mano El laboratorio El laboratorio El laboratorio está allí Wow, chaval Wow, chaval Wow, chaval Wow, que se ha convertirá, que se ha ido la cabeza, ¿no? Y un cadáverá ahí Uy, no estaba a la derecha de la derecha de la derecha de la derecha del planeta ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Mira, coches, tío, ¿qué cojones? Una gallina gigante Una gallina gigante Una gallina gigante Ahora tomamos el saco ¿Qué es esto, tío? ¡Bimba! Ule Lo muevo y todo, chaval Uy, ahora está a la derecha ¿Qué coño pasa, tío? Modular Dawkins So, you think you have one 十 gran dad Jack There There is nothing Nothing No 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 Anything Nothing Nothing crucial WAAAAAAAA There is no Torando de vuelta Torando de vuelta El último paso de mi plan Está completo Es para traertes Aquí ¿Por qué Por qué Por qué Recuerdas esto Lo, no jodas. Mira. ¿En serio? LOL. O sea, el doctor este... O sea, el científico este era el niño al que golpeamos de niño. Lo tiramos de la piscina. ¿Y ha hecho todo esto para vengarse? Tengo una toxina que ha convertido a tos en el mundo. ¿Por qué no estás afectado? ¿Por qué no estás afectado? ¿Qué coño es esto? LOL. Y seguimos para arriba. Hostia, allá arriba está el... Espera, ¿me ha tirado con un pedo? ¿Puede ser? ¿En serio? Estoy bajando desde su culo. ¿Qué? 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 ¿Cómo se le ha salido, tío? No sé si lleguemos abajo del todo, no estoy seguro. Porque no veo que la Tierra se vaya acercando. Eh, ahí he visto una imagen de disparando en el espacio, tío. ¿What? Hay un raptor, un velociraptor. ¿What? Pues puede que me esté acercando abajo del todo, tío. ¡Loco! ¡Loco! LOL, puta locura, chaval. LOL, ahora estoy en la playa. ¡Hala! Vale, han dicho... Me han devuelto a mi tamaño natural, o sea, que sí que me habían hecho algo en el modo historia. Han dicho que pondré una actualización o no sé qué también. Más adelante. Vale, pero vamos a dejar lo que es el vídeo por aquí. Seguramente haré otro más, ¿vale? Haciendo animaladas ahora por la ciudad en el modo sandbox, ¿vale? Ahora que ya sé usar los cohetes y demás y además. Que creo que tenemos aquí cosas para comprar otros modos de juego. ¡Ay, me he equivocado, Don! Muy bien. Badass mode. Launchsite. Face mode. ¡Hostia! Pues igual va a haber más de un vídeo. Seguramente. Vale. Parece que tiene bastantes cositas, aparte de eso. Y luego tenemos lo que decía yo, que era lo de... El shop. Que podemos comprar cositas. Tengo 12 pavos. Vamos a comprar una caja... Vale, cero. Vale, cero. Un humano. Un humano para mí. Espérate, loco. El gift box, que es cajas con misiles. Perfecto. Puedo irme de aquí. Puedo irme de aquí por lo menos para ver algo más. Un humano. Un humano muerto. Un ámbil. Un barril. Gasolina. Un contenedor. Dar la vuelta a la gravedad. Un animal. Vale, vale, vale. Pues hay cositas, ¿eh? Hay cositas que puede que molen bastante. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Es así, dejar un buen likeazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!